Acá estamos en la casa, taller artístico de Gonzalo, que está trabajando como siempre, haciendo lo que te gusta. Perfecto. Con muy buen gusto. Y esta obra es para toda la humanidad, para inspirar a los más chicos. Exactamente. Bueno, Oceanía se llama. Ahí lo cortamos para que lo veamos. Este constante desafío. Que las mismas maestras puedan cambiar su forma sin darse cuenta que cambiaran. Buenísimo. Y contando con esto que, como lo presentás, de volver a la alegría de sacar lo que uno tiene adentro, de educar es también sacar lo que uno tiene adentro y compartir, ¿no? Sí. Mostrar. ¿Cómo inspiracionalmente relatarías tu ideal de 2019? Pero porque empecé pintando. Hice cuatro cuadros desde que empezó. O sea, continuando. O sea, doy el ejemplo. Para mí el ejemplo es mostrar que se puede cambiar. O sea, si yo no puedo dar el ejemplo, si yo no soy respetuoso con mi emocionalidad y no soy constante y mostrar el ejemplo de que se puede cambiar, ¿y cómo cambiamos? Elemental, ¿entendés? Elemental, ¿entendés? Y quiere estar cómoda y no quiere salir de la zona de confort, en realidad es un problema de la persona. Entonces, por eso es como que cuando no creo que, cuando las personas no están preparadas para crecer o para evolucionar, hay que suspenderlas. Hay que esperar, hay que esperar, dejar que maduren ese tiempo. Exacto. Y puedo decir que además de que condicione el ambiente por cómo se están extinguiendo las especies, condiciona también el ambiente social. Por supuesto, pero por eso mismo, la razón, el grave problema que tiene la humanidad es esta gran estupidez de que hoy la razón domina en el hombre antes que la emoción. A través de la ciencia y la tecnología, o sea, la persona no sabe aceptar un tiempo. O sea, hoy, bueno, empezó a llover, hace una semana que llueve, hace dos días que hace, hubo seis horas de apagón. Pero yo fui re feliz en esas seis horas de estar tranquilo, porque yo disfruto mi tranquilidad. Pero a la gente le sacaste el televisor, la luz, el electrodoméstico y le dan un ataque. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no sabe disfrutar la soledad, no sabe disfrutar del día, no sabe aceptar la tormenta, la lluvia, el sol. O sea, siempre le falta algo, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar, ¿cómo se van a construir puentes? Si la propia persona no tiene tiempo de reconocerse, primero, que no es una máquina. Porque la persona, viste, que vive a 400.000 por hora, y 100 para después. Bueno, ¿cuándo va a ser después? Entonces, como que bueno, yo más allá de esto, me dediqué hoy a esto y volví a agarrar esto, que bueno, este es mi trabajo, ¿no? Pero, es un, es mi disfrute. Hola. Hola. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Cómo se entiende? Para un justo no va a dar el mundo.